muy buenas noches a todos nuestros seguidores bueno verdaderamente tenemos que hablar de buenos días en japón viciero está en japón muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí como cada lunes hoy aquí nuevamente desde los estudios de mb network en javier y afloria aquí como yo se vamos a estar conversando acerca de lo que ha pasado con los cubanos durante esta semana y vamos a tener invitados de lujo de ambición nos va a llegar desde japón en torne pero va a llegar ya vayan compartiendo el show que dice hoy llega en cualquier momento el champion 2019 en la tierra de son nacientes así mismo sí 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 bueno vamos a la noticia del día primero cesar prieto fue nombrado 3.300 y pico de voto para cesar prieto después de debatir 385 empujada 10 hits 3 dobles y un ops de 952 tremendo y un tremendo trabajo desde que viene de imagínate de dar 45 debatías decir por 45 pues seguido eso es eso es una verdadera verdad verdadera sabaja mira un saludo ahí para melvin tirador y para un saludo para ellos bueno otra noticia del día otra noticia del día también que es en la misma conferencia de prensa la federación oficializó el contrato de yuelkis de yuelkis con los tomateros de culiacán y aquí hay algo algo que habíamos escrito sí bueno sí porque si no es el otro y el que ya te dio aquí con los tomateros con los tomateros de culiacán y también algo que escribimos también nosotros en pelota en pelota cubana que siempre estamos arriba a todos freddy asiel álvarez freddy asiel álvarez oficialmente va para los bravos de mangarita para la liga venezolana de béisbol so va a estar ahí junto con yo creo el santos en la liga me refiero va a estar ahí junto con intensa jordanes linares van a ver varios hay varios cubanos en esa liga pero ahí viene más más firma de más firma porque está ahí a su arte y está ahí también margarita aragua y lara lara va a firmar alguien de cuba puede decir eso un saludo un saludo también para luis licea ponce para josbel garmuri para eduardo el vikingo martel que dice que aquí faltan ebro y el cherramoncito si ponemos ebro y el cherramoncito hay que mandarle el enlace y verlo desde otro sitio un saludo para un saludo para alejandro stefan para ariel estrada son muchísimas gracias a todos ustedes a todos ustedes por estar ahí bueno también te va bueno atropecé en el puerto con josé miguelo otro día y puede ser que él está negociando para regresar a corea o quizás si con otra oferta de que salga un saludo también para víctor javier villalonga saludado así mismo es arielito tú sabes apoyando a carlos manuel álvarez mi hermano también de verdad que sí el movimiento de san isidro así mismo estamos con ellos siempre el que no le gusta no me echó pero yo quiero una una cubalidad nunca lo yo nunca hablo de política pero hay que apoyar ese movimiento parece que se va a esa dictadura del país nosotros vamos a hacer yo sé que se parece que tomó algo yo soy un nieto de alguien que falleció en planero de habilidades yo soy yo soy yo soy de moda para soy anticastro hasta los team vamos regresando al béisbol soy hoy no se fue en méxico hoy es día o en méxico y vayan compartiendo que por ahí viene ya está ya ambicioso bien en minutos ya hablan de ambicioso que tuvo el año un distinente para la calle 82 remuncados 60 no la cosa que se seleccionó el jugo con una elección pero anterior el año entero fue segundo en en bateo y el año de hecho tiene el año el año pasado firmó un contrato por tres años se va a estar un tiempo hoy en día y tienen unos prospectos en el futuro que bueno que a alguien martínez va a ser regular puede ser mejor ser cerrador de la liga en en unos años y a monelo lo quieren convertir de cerrador también debe ser cerrador eso está pero porque el sábado va a firmar a andy rodríguez eso es seguro un saludo un saludo también para félix orta saludo félix y un saludo para víctor garcía ya que nos escribe desde managua y nos recuerda que hoy está abriendo lázaro blanco después de una de patrín palante y de juego de lluvia vamos a un saludo al hermano rey en rol que rey en rol después casi una década sin pichar eso a a la línea nicaragüense está avanzando con chinchinendega y tiene una efectividad de 386 no está malo después de 10 años de no lanzar en ninguna liga organizada de no lanzar sí 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 no y ya digamos moreno que ayer remocó una carrera no ha estado ha estado subiendo sí 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 empezó muy mal y entonces no no pero para el palotinamente un saludo para la carlos a costa que nos escribe desde uruguay un saludo para david benítez hoy muchísimas gracias a todos por estar ahí vayan compartiendo que en un minuto en un minuto llega el tanque el tanque viajareño llega dayan viciedo hoy no se juega en méxico joseph pero bueno de ahí nos vienen noticias llena está lesionado por eso hace unos días hace unos días que no lanzas o tuvo problemas ya corriendo a lugar no está batiendo con con una apuesta 390 en 15 juegos mismo estábamos escribiendo eso en 15 juegos ha matado no 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 es ese es ese es un contrato en méxico el año que venga donde sea no te cuidado de que no lo firmes en japón porque ya están buscando jugadores de poder de poder y todo el mundo recuerda bueno imagínate el sobrenombre de el grillo le decía ya no es el grillo ya ya el hombre está fuerte y el hombre le da para el lado ya el tipo le da para el lado ya ya viene siendo un certamonte en la misma liga bueno drake badeando muchísimo también henry del el la de líder en hits darieta dariel está tercero el hermano una liga verdaderamente donde los cubanos están han badeado muchísimo y en la liga también hoy incluso nuestro amigo blaimit tiene siete ponches en que en tres entradas no en cuatro ni tenía en cuatro ni tenía ya siete ponches que acuérdate que no dijimos en la entrevista que él iba a ponchar mucha gente un partido un partido que abrió al mentero por la gente la gente ya de los gigantes pero la defensa no hizo en el primer inning casi casi le hicieron seis y ya como y de las seis creo que dos fueron limpias de las más fueron sucias no no eso aparece que tienen más en colombia en colombia de a un pedro tiró de cinco entradas creo que de tres y diciendo carrera pero pero fueron sucias y abanico cuatro no hay ruby 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 dos y bailón y en no 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 remocaron carrera pero anotaron tres creo que misabel hable hoy o mañana un saludo también para aníbal fornelis saludo si está escapado es verdad ya no es el grillo es un gladiador hoy es un saludo un saludo para aníbal y un saludo para ustedes y escríbanos en sus comentarios déjenos saber desde dónde nos están mirando ya tenemos personas que nos ven desde todas partes del mundo que ayer un bando como se llena para la calle y otro robert siempre pesa despacio pero él sobra en salida robert un primer bate de lujo mira y jorge lema jorge lema nos escribe nos escribe desde youtube y vayan si no están suscritos vayan a pelota cubana y vesey en youtube suscríbanse ahí y ahí van a ver esta entrevista y muchísimas más incluso la entrevista de la semana pasada con luís tian con luís tian que fue una entrevista se los recomiendo si hablo entrevistas mírenlas todas pero tiene que mirar la de luís tian que fue a mí me impresionó mucho la sabiduría que tiene ese señor sobre todo solamente sobre el gol sobre la vida entera bueno dice que jorge lema buenas noches para ustedes quién ha sido el mejor campo cuarto en los últimos 60 años eso es una pregunta eso es una pregunta un poco cubano qué ha pasado qué ha pasado por seres nacionales cuando tú dices el mejor para mí el más espectacular que ha pasado por seres nacionales además el más mesas en más completo se llama cuando cuando tú dices la palabra mejor entonces uno que es para aquí para allá y también queremos saludar que ten cuidado que está desde perico la tierra de esto lombar y el apellido es tirador así que debe saber ya con quién está relacionado con el gran medio hoy un saludo ya para yo juega muri que está desde desde la república dominicana un saludo hermanazo gracias por seguirnos pero ten cuidado en el futuro cercano no tenemos el propio vamos a hablar vamos a hablar con pared vamos a comprar la oportunidad pero no vamos a esperar más esto vamos a traerla el tanque villacareño hoy es muy buenos días no te escucho muy bien no sé si ustedes nos están escuchando bien y déjennos saber y ahora algo ahora me escucha ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí oye bueno buenos días buenos días otra vez buenos días para nosotros para ustedes ahí son la gente ahí son las 10 las 10 de la mañana son ahí no ajá 10 de la mañana oye ya que se desayuna ahí Dayan un desayuno normal japonés hasta ahora ya ya que se desayuna ellos bien desayuna bien fuerte como si fuera una comida arroz de todo pescado desayuna bien fuerte en la mañana se come pescado en la mañana todo ellos comen en en la comida ellos lo comen al empezar el día Dayan hablando que estamos en el tiempo de 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 covid yo escribí un artículo que estábamos hablando sobre tu receta para para el covid incluye frijoles negros hábleme de eso yo cuando vi esa el escrito ese y ve acá llamé rápidamente al traductor me le dije ve acá que pasó aquí qué pasó aquí porque esto no fue lo que yo dije no que fue lo que dijiste no porque el periodista empezó a preguntarme que comía favorita mía y lo que mi esposa me cocinaba en la casa y yo le dije que me gustaba el arroz friol el arroz con gris que es lo más lo que más comemos nosotros nosotros los cubanos sí los cubanos y entonces cuando yo veo en facebook después yo veo coño salió un escrito por el japón y acá lo traducirle y no no esto no puede ser por eso yo te tiré por facebook para verlo lo que era porque yo dije un ejemplo siguiente que tú me dijiste mira escribe esto esto y esto pues esto fue lo que le dije al periodista hablando de eso de problemas con traducción y eso Dayan te ha sido muy difícil tú sabes acomodarte a las costumbres de ahí al idioma sobre todo no mira para que tú seas al principio sí un poco difícil porque ya es aquí solo y todo no para uno tú me entiendes y más que uno viene de mejor de eeuu que bien es más abierto aquí es más todo tranquilo tú no viene una bulla toda y entonces no pero lo bueno que aquí es nada más que uno y ella le ponen su traductor y te pueden ayudar y ya te ayudan a traducirle mediante que tú estás en el terreno o si tú necesitas algo fuera del terreno yo te puedo ayudar te pueden decir mira te vamos a llevar por primera vez a este lugar para que tú te vamos a explicar las cosas como son lo que es bueno lo que no más o menos lo que tú comes lo que no comes y entonces ahí fui aprendiendo poco a poco y ya hasta que empecemos hoy solo por aquí por todos lados Dayan Viciedo llegó a las series nacionales yo recuerdo año 2005 siendo un niño ya con 15 años debuta Dayan Viciedo después imagínate si debutaste con 15 años lo que debes haber hecho ya en la categoría para abajo cómo llega Dayan a la serie teniendo solamente 15 años mira si tú supieras yo la primera cuando me dieron esa noticia yo me acuerdo que estaba en el 15 y 6 yo estaba ahí y viene el entrado mío me dice mira oye quieren quieren ponerte para arriba para que jueguen a ser nacional con Víctor Mesa le dije ¿cómo? sí sí prepárate que este año porque me acuerdo que yo estaba había salido a México y ya cuando yo viré ahí iban a empezar los entrenamientos muchachos y cuando yo llegué ahí que me pusieron imagínate estaban toda esa gente ahí todos los Eduardo Parejo, Horreros, todo el equipazo ese que había ahí porque tú sabes y entonces cuando llegué ahí muchachos yo tú digo completamente pero bueno no y ahí ese año no jugué mucho ¿no? Víctor Mesa me puso a jugar y algunos juegos pero no jugué así tantos juegos todos los días ¿no? porque tenía figuras ahí delante de mí y tenía tú sabes también era un muchachito y solamente era para que mirara y cogiera un poco de experiencia ese equipo tuyo cuando tú estabas cuando tú estabas ya en el 15-16 juvenil y ahí nos lo recuerda Alejandro Puerto que dice que ¿cómo tú calificarías ese equipo tuyo? ¿dónde estaba Juan Yacer Serrano? ¿estaba Darío González? ¿cómo estaba? no no yo te quiero te digo que ese es el mejor equipo que había estado nosotros perdimos solamente un solo año nosotros veníamos jugando desde el 9 y 10, 11 y 12 y de verdad que eso fue vaya nosotros acabamos de esa categoría ganamos todo también gracias a los entrenadores ¿no? nosotros nos preparábamos muy bien y todo el mundo estaba jugando en equipo ¿eh? no había igual que no jugábamos separados y todo el mundo era en conjunto todo era un equipo ustedes íbamos para aquí y para allá y todo el mundo junto de verdad que era un equipo ya que es cierto hay Dayan porque tú sabes que hay muchas leyendas urbanas que la gente habla y para eso hay que buscar al cubano entonces es verdad que Dayan Vicedo jugó en un día por la mañana en el 15-16 por la noche la serie sí, eso era normal para mí oye yo llegaba los fines de semana y tú sabes que allá en Cuba los 15-16 los juveniles se juegan los dobles juegos el sábado y un juego el domingo y a mí me tocaba me levantaba temprano 7 y media de la mañana cada vez que llegaba los fines de semana jugar dobles juegos ir para los 3 después de virar dormir un rato y a eso a las 4 o 5 de la tarde ir para el estadio pues a jugar de noche wow al principio sí era difícil ¿no? pero imagínate uno que tenía ganas de jugar pelota y salía adelante ahí ya era como algo normal tú sabes a veces un poquito cansado pero ya la energía estaba muy buena a esa edad es fajarse ya a esa edad era jugar pelota y jugar pelota Dayan hablando de Víctor Mesa ¿cómo ayudó Víctor Mesa el desarrollo de un joven Dayan Vicedo? no, no sí él siempre me dio la confianza jugar ¿no? yo creo que eso es lo fundamental también cuando tú vas empezando más en ese béisbol ya adelante que te den la confianza para que tú juegues ¿no? y eso nada más que pasó el primer año que no jugué mucho el segundo año me dio la oportunidad de jugar todo el tiempo ahí en tercera base a veces jugaba a o'file pero no era no era muy muy buena allá atrás a o'file yo creo que mayormente siempre jugué tercera base y ahí me dio la confianza y no y nos desarrolló mucho aparte nosotros teníamos buen equipo y el equipo de Aguilar en ese tiempo estaba muy bueno cuando yo jugué los años que jugué ahí de verdad que tú desde que estaba desde que tenías 15 años siempre te han comparado con Omar Linares tú siendo un niño ya y te comparaban así con los que muchos dicen que ha sido el mejor pelotero ya que ha dado Cuba ¿cómo tú ya ya tú sabes cómo tú te sentías que te compararan siendo un niño ya con Omar Linares? no sabes que nunca me han gustado las comparaciones siempre yo siempre digo y que yo es un hilo para mí ¿no? siempre el pelotero favorito mío de Cuba lo digo donde quiera que esté y que actualmente está aquí trabajando contigo contigo yo creo que fue algo bien bonito aparte que yo me lo estaba ganando porque yo estaba haciendo mi trabajo en Cuba venía despuntando de muchachito hasta que hasta que era el mejor grande y yo creo que fue algo muy bonito una buena experiencia y algo un uge bien grande ¿no? que me comparaban con Omar Linares que era coño que es tremendo pelotero y tremendo bateador en el mejor cubano ¿no? así mismo es año ya tu segundo año en Serie Nacional es el año el año del clásico el año del primer clásico con 16 años literalmente tú reventaste esa liga 3 y pico 3-37 tengo los números por aquí diste 16 dobles 4 triples y 14 honrones e incluso te llevaron a la preselección de los 60 ¿qué pasó ahí? ¿cómo fue ya? yo no me quiero acordar de eso me acuerdo que habíamos bastantes peloteros estaban los mejores peloteros casi ahí del país ¿no? y yo creo que mucha gente fueron ahí de vacaciones porque es que eso es algo bien complicado coño y no está bien yo como ejemplo yo como era joven y ahí podía haber misma gente que estaban conmigo que jugaron conmigo el año anterior que habían pasado el primer año que eran buenos piches tenían buena calidad y entonces yo fui pude jugar un solo juego con el equipo grande batí de 2-1 un doble por la pared por el refil y más nunca me pusieron a jugar con el equipo grande me pusieron a jugar entre contra entre nosotros porque eran bastantes peloteros me bajaron rápido para el B y ese pero de que vi acción con el equipo grande una sola vez cuando ellos vieron que yo di el doble ese para el refil dijeron no espérate vamos quitar no te lo de cabeza este no me va a poner malo esto aquí y ya más o menos uno ya sabía que ellos tenían su equipo hecho con Julieski era era muy difícil con 16 años que dicen no si se va no vira con 16 me diera un poquito más de participación creo que hay algo en el clásico que los perros no se ponen en el clásico hay algo firmado en ese tiempo como el primer clásico había mucho mucho miedo y muchas cosas de que no puede hacer esto no puede hacer lo otro cosas que a ti nadie te dice que no puede quedarte pero bueno año 2008 se va Dayan Viseos decide irse irse del país que fue lo que motivó a Dayan a salir de Cuba yo estaba ahí yo al principio estaba bien yo estaba bien había terminado ese año había venido yo de los juveniles de campeonato si no me equivoco para americano o mundial ahí en en México son decisiones que uno toma bien rápido y yo creo que decidí para salir para mejorar y ayudar a mi familia y eso y tratar de la manera de jugar Grandes Ligas que es un sueño de todos los peloteros y eso pasó bien fue una decisión muy difícil pero bueno gracias a Dios todo salió bien y estoy aquí ahora bien agradecido con todas las cosas que me han pasado hasta ahora tú te fuiste en tu tiempo los papeles se demoraban muchísimo más que ahora el proceso ese del famoso desbloqueo para la agencia libre y todo eso ¿cómo fue todo ese proceso ya para Dayan Viciedo? no mira yo llegué primero a Estados Unidos y después fui para Dominicana y ahí en Dominicana estuve ahí hice todo el proceso como tres meses se me duró lo mío fue rápido yo firmé en tres meses ya estaba firmado tú sabes que ahora los muchachos se están demorando hasta un año casi seis meses los papeleos ahora me parece se están demorando un poquito cuando yo llegué todo fue rápido porque no había mucho exacto no había mucha gente ahora ahora hay mucha gente pico todos los años no hay como hacer los papeles dime dime y entonces fue rápido en tres meses yo firmé y viré rápido y tuve que ir después a Dominicana a buscar otro papel más firmas en el 2008 ajá un contrato de cuatro años cuéntanos de ese día cuando tú cogiste la llamada que Chicago te dijo te vamos a firmar ¿cómo tú te sentiste? coño no sé me acuerdo el abogado en ese tiempo que era Jaime Torres yo estaba ahí sentado y me dice oye yo veo que yo lo llamo y él estaba perdido por una semana yo decía coño ¿dónde está el abogado? ya estaba loco por irme a Dominicana ya oye y me dice no me responde mira mañana voy para allá para Dominicana que Chicago te va a hacer una oferta le digo ok dale cuando llega me dice no siéntate aquí no aquí está Chicago que te quiere firmar por tanto 10 millones y le digo ¿por qué te me cargo de la silla para atrás? me dice no vamos a firmar aquí y ahí firmamos te damos un acuerdo ahí hasta que ya se hizo todo el proceso y ya pude enterarme después del otro año al equipo y entrenamiento en todo el proceso este ya que saliste de Cuba hasta que firmaste ¿cuál fue tú sabes el cambio más grande ya que ya que tuviste que hacer como pelotero? no ahí ya ahí ya cuando llegué al bbol aquí en Estados Unidos tuve la diferencia lo que es de los dos bbol y yo creo que yo llegué aquí un muchachito y ya después me tocó ya coger mi camino solo y prepararme yo solo porque ya tú sabes que en Cuba es más conjunto y aquí en Cuba es más de caerle atrás a la gente todo el mundo me dice aquí tienes que buscar tu propio paso así mismo y entonces ya al principio se me hizo un poco difícil porque imagínate yo 18 años 19 años veía aquellos crujados y decía caballero ¿dónde yo estoy metido? imagínate los peloteros estaba ahí con eco estaban buenos peloteros y yo asustado pero bueno en ese tiempo Alexei Alexei llega Alexei llega ¿cómo tú te sentiste ahora hablando de Alexei cuando tuviste una cara una cara conocida que viste y dices wow más contento y más confiable y yo bueno aquí ya estoy más tranquilo cuando yo tuve la posibilidad también de estar ahí con Contrera también parte del entrenamiento y y no ya estaba más coño que me ayudaron mucho en ese tiempo Contrera y Alexei siempre me ayudaban me dan consejos y pudimos pude acoplarme rápido a lo que es ahí al sistema pero es un poco bien difícil al principio que tú llegas ahí a ese mejor ¿no? tu primer año empezaste comenzaste en un nivel alto comenzaste en doblea ¿no? con Birmingham que bateaste 2.80 12 para la calle y 78 empujada ¿cuál es el ajuste más grande que tuviste que hacer? o sea en comparación porque ese tiempo la selección tenía ni 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 mejor que ahora ¿cuál ajuste tú tuviste que hacer en Birmingham? o sea sobre el picheo no al principio no le daba a la pelota tú y yo dije coño pero hay que hacer algo rápido porque imagínate porque tú sabes en doblea en Estados Unidos ahí están los propietos el talento está ahí y tú veías cualquier piche tirándote 98 99 y yo decía pero ¿y esto qué cosa es? y tuve que ajustarme rápido tratar la manera de swing un poquito más rápido acortarlo un poquito más el swing también porque cuando yo estaba en Cuba ese peor tener el swing un poco largo y tuve que trabajar mucho mi swing acortarlo un poquito más para que salieran un poquito mejor las manos estamos cubanos ajá así mismo y gracias al entrenador que tenía ahí que me ayudó mucho también y ya venía del entrenamiento también tú sabes y poco a poco fui levantando hasta que en la segunda mitad fue el que pude destapar así completo que pude terminar bien cuando a ti te llaman ya por primera vez y te dicen dale ya para acá arriba ya para que venga para Chicago la primera vez ya ¿cómo te cayó en la noticia esa ya que tú sentiste? con Osi Guillén tú sabes la primera vez que me suben a mí estaba yo jugando con el 2010 si no me equivoco ¿verdad? ajá 2010 me subieron un poco me subieron como como tres meses puede ser por ahí y me estaba jugando yo y ese día bateo como de 4-2 y 2 y me dice oye vas para Grandeliga y yo le digo ¿verdad? y dice dale dale que mañana ¿cómo que mañana? sí, sí ya termine sal de juego y coño a esa hora uno a recoger contento imagínate todo el mundo oye coño felicidad que vas para Grandeliga muchacho cuando yo llego allá arriba yo asustado y ay me acuerdo cuando me subieron estaba pichando un picho bueno estaba en Washington y me dice no prepárate que al otro día y para jugar un turno va a debutar y bueno y lo que había pichado un surdo porque yo siempre me ponía a jugar contra surdo y bueno ya la noche anterior de que me dijeron eso en mi 2000 compadre te ayudó te ayudó teniendo un manager que hablaba el idioma nativo tuyo o sea o siguiente te ayudó teniéndolo como manager opuesto a alguien que no habla español no claro pero si ahí ya tenía más confianza con él y él me hablaba estaba también el instructor también del infil que hablaba español había varias gente que hablaban español en ese tiempo ahí en el equipo y me podían ayudar y te podían indicar tú sabes y nada pero fue algo bien hablando ya del instructor del infil y lo que hablamos que antes tú habías jugado también en el outfield ya con Villaclara que viste te ponía algunas veces esa transición que tú haces en grandes ligas de jugar ya de jugar tercera base a jugar en los jardines ya cómo fue la transición esa y si te costó mucho trabajo sí fue bien difícil ya también cuando yo estaba aquí en Estados Unidos estaba en Estados Unidos ya que llegué ya no era igual ya en tercera base los movimientos subí un poquito más de peso y ya no era igual ya no como yo estaba en Cuba que ahí sí estaba bien en tercera base y y ahí en ese momento decían eh ponerme a jugar al outfield fue algo complicado me tuve que practicar bastante cuando daban un flag para allá tú no sabías dónde iba a caer yo le yo trataba lo que siempre dice fue observar cómo jugaban los otros outfield yo trataba la manera de jugar atrás para que claro porque los batazos más difíciles los atrae la cabeza y eso bien y más que me pusieron a jugarle fin que eso es reacción tú tienes que reaccionar todos esos batazos de línea para allá es bien incómodo pero bueno ahí fui poco a poco eh el 2012 me fue muy bien ahí y después ya tú sabes no me sentía bien cómodo porque no es mi posición no exacto es cosa que uno va aprendiendo sobre la marcha que ya que uno no se adapta nosotros hemos hablado sobre eso tú crees que tú eres un víctima de las de la nueva cosa de vos la sabermetría porque tú tienes el bate y pues la primera base tú crees que tú que eso es tú fuiste un víctima en esa liga de es mentira que el primer año que el último año fue que vinieron a sacar eso empezaron a sacar con la calculadora para sacar cuenta ya eso fue el 2014 fue el año que dijeron no vamos a sacar sobre el porcentaje de uno envasearse y todas las cosas y ahí fue que ya yo salí de los WhatsApp ya tú daba 20 tú daba 25 20 todos los años 20 para la vea hay que darle y no eso en jardín izquierdo él tiene buen brazo el fusilo una cuanta gente mira en 2012 yo estuve entre los más que asistencia 11 o 12 yo sé yo sé y ellos ahorraron ahí ponle que unas cuantas carreras para home hablando de eso si tú piensas tú piensas que tú piensas que Waisó fue injusto contigo en no darte más chances yo creo que sí yo creo que ellos podían darme un poquito más de chances y y dejarme jugar tranquilo porque solamente pasó un año que fue el 2012 y con todo eso yo no empecé jugando regular yo iba a jugar nada más contra surdo que estaba Foucault Dome y él ya jugó contra derecho y yo contra surdo después viene que él no estuvo bien y empecé yo a batear y ellos dijeron espérate vamos a ponerlo todo todos los días ahí y pero bueno y me dieron la oportunidad y me dijeron oye juega tu pelota no te preocupes por nada haz lo que tú hagas vas a estar al año jugando tú me entiendes y ya después del 2012 fueron cambiando un poco las cosas y ya nada fue igual tú me entiendes hasta que ya el ánimo mío pues se cayó un poco la interé también y ya pasó lo que pasó pero bueno si hay veces hay veces que el ser humano necesita que tú sabes que te den el voto ese el voto de confianza ese que te digan dale que tú puedes hacerlo claro así mismo es porque ya uno como joven estaba ahí luchando y más como el año ese que yo tuve en 2012 que fue tremendo año tremendo año y coño que tú vengas el otro año y que todo cambie y que pase el otro año vengo el 2013 y a mitad de temporada yo iba bien porque estaba subiendo me lesioné el oblí y el 2014 vengo y cuando yo he crujado no estoy abriendo el Open Day incluso diste 21 ese año hablando de 2014 el primer año de los originales Cuban Sucks estaba tú estaba Alexey estaba Pito el primer año de Pito fue 2014 y estaba Adrián Nieto cuéntame de esa experiencia de los originales Cuban Sucks oye eso fue algo muy bonito todo el mundo ahí junto los cuatro hasta mira hubo un juego que nos pusieron los cuatro igual hubo un juego hubo un juego que tres jorrones ya tú Pito y Nieto y Nieto las jorrones ya tú Pito y Nieto las jorrones un day game ahí en Chicago que dieron jorrones los dos fue una experiencia bien bonita compadre y cómo te ayudó eso bueno tú siempre has tenido por lo menos un cubano en el equipo si no era Contreras era Alexey era Pito cómo te ayudó estando en una ciudad como Chicago que hablan español pero no es una ciudad como 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 te ayudó eso teniendo siempre un cubano en la ciudad no no me sentí bien como te digo bastante confianza porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de eso que siempre tiene que la gente que está con gringos no más sí solamente y es bien difícil pero bueno ahí nosotros todo el mundo nos ha dado bien y yo me ha dado bien con nosotros los otros peloteros americanos y todo eso pero ahí estuvimos tuve con Alexey mucho tiempo y Alexey me sentí bastante muy contento es que él tiene la suerte con los cubanos mira en Churichi él estaba con cuatro o cinco Raider ahora tenemos aquí hay una pila de cubanos aquí que él estaba con nosotros no no ahora antes Japón era un cubano dos cubanos ahora hay bastante son los chuniches cubanos los chuniches cubanos oye incluso me dicen posiblemente vas a tener otra edición a chuniches chuniches están mirando un muchacho que se llama francabel álvarez que es tremendo pitcher es pinareño me parece que escuché hablar de él no lo no lo conozco nunca lo he visto pichar pero es tremendo lanzador joven y arriba de todo eso bueno tiene a Omar Linares arriba ahí entrenando todos los días el maestro el maestro volviendo al tema al tema de grandes ligas después que ya que terminas ya con Guayso ya Toronto y Oakland te dan una oportunidad ya que pasó ahí ya que ya ahí si ellos me dan la voy salgo de los Guayso en 2014 y 2015 ya la temporada muerta del 2015 pero ellos me sueltan ya faltando todo el roste estaba lleno ¿me entiendes? y eso es algo de ahí me encabrono porque coño esto no se hace aunque sea un negocio eso es un negocio ahí en Estados Unidos eso es un negocio que está jugando pero lo que pasa es coño si tú sabes que yo tengo posibilidad que otras personas cojan en el arbitraje mío no me dejo a última hora no me suelte a última hora como me vas a soltar a última hora sabes que todos los rostes están llenos pero eso se hace más bien para que tú te quedes con ellos en AAA un ejemplo y yo no iba a ir para AAA porque yo sé cómo es el sistema ya el equipo estaba hecho y tú vas para si a ti no te quisieron darle ese dinero es porque ellos no cuentan contigo te van a poner ahí abajo haga lo que haga y no te vas a subir tú me entiendes y entonces ahí firmamos con con Oakland como en junio por ahí en julio por ahí ya todo estaba seteado no te miento primero Toronto primero Toronto y después voy al entrenamiento con Toronto y ahí me fue bien compadre me fue bien me fue bien yo empiezo a jugar primera base me dice mira vamos vas a jugar primera base ahí le digo ok vamos a practicar yo no no jugaba desde el 2011 con los Guayso en AAA le digo ok vamos a practicar empecé a practicar jugar y me fue muy bien me fue ahí el entrenamiento que ellos hablaron bien que yo podía jugar primera base y en el bateo ahí también me iba adaptando ya porque me tuve como un mes sin ver piche ni nada todo el mundo estaba adelantado como un a ver como 15 días y nada y ya hasta que el último día ellos contaban como ellos ahí supuestamente y y el otro primera base empieza a batear Justin Smokes era el smokesino que sale 30 para la calle ese año el tipo ajá y vengo yo de un juego de noche y me dice mira el gerente quiere hablar conmigo que mira que buen trabajo que mira si quiere ver para AAA que estamos nosotros estamos contentos con ustedes y contigo que yo estoy con los otros y le sabes que no me voy para mi casa tranquilo yo no no voy para triparear porque voy a quiero buscar otra chance a ver tú me entiendes porque coño yo vengo de dar 21 jorras nos viene a debatar y eso creo que jugaste 109 juegos ese año nomás si porque no empecé jugando tampoco si 21 y 58 yo no empecé jugando yo no sé ni cómo yo dir los 21 jorras yo estaba en la banca pero por 15 días más o menos me sacaban a veces de pinchile y era bien difícil y bueno y salir de mi gente en grandes ligas no te sacan no te sacan contra el pinche muerto no no hacer tres suines tú me entiendes no sé salir de mi gente you can put it on the board the tank y ahí termino con con Toronto y ya y decido irme para mi casa y al poco como a los 20 días o casi al mes me llama Oakland así firmo con Oakland primero voy a Arizona que yo tenía allá el campo tiene el campo de entrenamiento de Arizona y empiezo a entrar ahí como por por dos semanas después me mandan para AAA para NASB ya para NASB y no no estaba bien compadre no estaba bien no estaba bien no estaba bateando bien tú sabes uno se conoce uno se siente un un layoff de 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 20 días no es no estaba en forma de gol no no al principio eso eso tú te metes por ejemplo 20 días sin jugar vas a tener los primeros juegos oye te vas a sentir bien bateando ya ya pero cuando te coges el ritmo ahí no vas a ser para abajo es lo normal porque no tienes el ritmo de jugar todos los días al principio te vas a sentir bien pero y eso fue lo que me pasó que no batí bien y yo tenía la opción de irme cada 15 días opcionales si ellos no tenían planes de subirme le dije sabes que me voy también en agosto por ahí me fui y ahí llega después regresa para Guaizó regresa para Guaizó regresa para Guaizó verdad verdad este mismo la temporada con los Guaizó hace años regresa para Guaizó si 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 yo hablo con los Guaizó mira sabes que me llama nada más yo nada más diciendo que ni habían pasado ni dos horas me llama rápido coño los Guaizó te llamaron me llamaron que quieren que tú vengas para acá para triple A le dije en serio le dije mira dame 10 minutitos para para pensar ok lo llamé para atrás le dije ok es más que voy para ahí yo les voy a demostrar a ellos ya que yo puedo meter mano ahí que yo puedo meter mano que ellos se equivocaron conmigo no haberme dado mejor chance ve y más confianza chance me lo dieron ve pero la confianza no no es lo mismo a veces tú lo que necesitas es que no siempre había rumores que si te van a cambiar que si no vas a jugar que si y eso es bien complicado no más en ese nivel cuando tú tienes que concentrarte 100% para jugar ahí compadre y llego ahí al otro día me voy para a jugar para allá con los Guaizó ya yo llego ahí desde que llego he dando líneas de 4 o 3 que en la otra no estaba así pero ya yo conozco ese ambiente ahí me entiendes y y si la cabeza está bien ya que uno conoce y que uno se siente bien uno mete manos se siente cómodo se siente cómodo me sentía cómodo ahí yo conocía a todo el mundo los coches a todos los muchachos los conocían oye y de que él fue dando palo compadre y palo 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 y yo lo sabía por dentro de mí yo nada más que vine aquí para que vean que yo estoy ready y bueno y fíjense si es verdad que batí como 350 como en 20 y pico juegos di como 7 horrones fui el pelotero del del mes de ese de los Guaizó y yo sabía que no me iban a subir en Charlotte ajá ajá yo sabía que no me iban a subir Charlotte Knights ajá de hecho nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en Charlotte varias veces ahí tremendo estadio lindo y para mí el mejor estadio de liga menor el mejor de liga menor para mí está lindísimo porque lo lindo es que la ciudad está atrás del centro de fines el estadio está como en un hueco y tienes todos los edificios hacia atrás y la ciudad la ve hablando no no bello bello esa ciudad es bella nosotros hemos estado ahí porque tú sabes cómo ellos juegan el tope amistoso entre Cuba y Estados Unidos nosotros hemos estado ahí porque ellos juegan a cada rato ahí ellos juegan ahí en Cary y en Rally Durham en esos tres sitios juegan el el tope ese entonces al fin del año ese año Chicago decide no ofrecerte un contrato ¿no? ajá y cómo llega la la oportunidad para la para Chunichi y la tierra del sol naciente mira sabes qué ahí estoy en mi casa de un día yo y me llaman los abogados mío y y y entonces me dice mira hay una propuesta que quieren que vaya para Japón y yo le digo ¿para dónde? sí sí no para Japón pero ok vamos vamos para allá entonces hay que meter manos y hay que buscar trabajo como quieras ¿no? ¿sabes? y se me dio la oportunidad de venir para acá para Japón en 2016 y ahí ya llegué al entrenamiento y uff ese año ese año tuviste buen año de hecho debutaste con algo histórico en Japón dando honrones en los tres primeros juegos eso no lo había hecho ningún jugador extranjero no gracias yo empecé el entrenamiento no no me fue muy bien porque hay muchos peloteros que llegan aquí y llegan al entrenamiento y batean y batean y batean y batean y ya de los piches lo que pasa que aquí al principio del entrenamiento lo que están haciendo es probándote que que pichos tú batean que no batean y coño y por eso ahí el entrenamiento me fue más o menos llegó el momento de la temporada y ya me iba estaba el sub mío estaba bien ya y ese primeros tres juegos ya ese es histórico ningún jugador extranjero lo había hecho algo que algo que yo te pregunté en la entrevista escrita que hicimos compárami el picheo de Japón con el picheo de grandes ligas o sea cómo son iguales y cómo son diferentes mira aquí hay dos ligas igual que allá sí el Wesley que está ahí la center league está donde yo estoy aquí aquí se se tira más más rompiente los pichos son más de tirar más rompiente te encuentras varios algunos pichos que te tiran duro ¿me entiendes? no es una velocidad como decirte como Estados Unidos sí no es no es pero no es nacional el promedio de Estados Unidos tú sabes que es de 93 millas para arriba aquí el promedio pone 88 hasta 90 empieza de 88 para arriba pero rompimiento tira mucho rompimiento no demasiado rompimiento sí todos los chinos tiran rompimiento demasiado demasiado rompimiento porque ya el swing te hace que cuando te tiran mucho rompiente el swing tuyo la velocidad disminuye ¿sí me entiendes? y es y tiene que batallar contra eso pero la velocidad de Estados Unidos aquí es hay diferencia tuvimos esta antes de empezar el programa hoy estábamos hablando con Yadid Drake estábamos hablando con él y me dijo tú sabes ya que te mandara saludos y estábamos hablando de eso mismo del picheo y dice men es que tiene mucha mierda ya así mismo dice esa gente no dice la lista ya Reyta no se ve aquí si tú nos batallas el enlace te lo vas a hacer tirando no es complicado este 2016 bueno ese 2016 lo termina juego de estrella y todo creo que Raúl y él fueron que Raúl fue el abrió ese año ese año fui yo con con dos japonés más ahí está mira ya Freddy Pérez Gómez dice mi negro saludos cuídate y éxitos saluda maravilloso para ti también un par ok Dayan el segundo año tienes un año no tenía tu mejor año pero es debido a una lesión un pelotazo que te dieron en el antebrazo sí compadre el 2006 también después del juego estrella con lo bien que estaba iba ya iba a terminar buena temporada me lesiona también del tobillo sí voy a buscar un frate atrás y el segunda base no me ve y me da por atrás pero me lesiona el tobillo el delantebrazo fue uno 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 serio que incluso hablamos sobre eso en la entrevista que yo nunca que que hacerte una una operación háblame del tú a punto de eso porque el hueso como se me se me partió como en tres tres partes y y gracias a yo me pusieron un tape sí aquí rápido y cuando llegué al hospital que me hice la la placa y las cosas y gracias al tape no tuvieron que operarme pero ese fue un año bien difícil también y me preocupé mucho porque ahí en esa área que más yo uso para batir y si no nosotros hablamos incluso eso que fue una lección grave ahora el próximo año llega Omar Linares a Chunich ¿cómo te ayudó Omar Linares o sea en el swing tuyo y en tu preparación para tener el año que tuviste creo que el año siguiente fuiste el champion band ¿no? sí fue el champion band pero háblanos sobre sobre eso no mira yo y Omar tenemos buena comunicación ¿no? tú sabes yo hablo con él como si fuera mi papá un ejemplo y nosotros trabajamos mucho en lo que es el swing del campo de entrenamiento ¿no? porque en Okinawa nosotros llegamos ahí sin apuro trabajamos tranquilamente y me da los consejos que él me pueda darle en lo que me está observando ¿no? y él en la temporada siempre está trabajando conmigo ¿me entiendes? y nosotros hablamos mucho del bateo y me ayudó mucho en todos los aspectos ¿no? el swing tratar la manera de tener una buena postura para batear y no desesperarme coger mi picheo porque tú sabes yo estaba bien caliente estaba bien bateando y no me iba a tirar nada ahí de si te dejamos no te dejamos de tremendo porque yo creo que un extranjero está ganando ese título y y es bien difícil ¿no? porque no te tiran nada porque Japón es bien cerrado ya cerrado para esas cosas sí ¿no? esos consejos de él siempre hasta ahora no hemos tenido ni un sí ni un no siempre estamos de acuerdo con tratamos de estar de acuerdo ahí y eso es lo que más claro hablando de campos de entrenamiento y eso Viciedo siempre se nos ha dicho que en Japón sí se entrena ya que hay de cierto en eso sí aquí sí se entrena aquí nosotros estamos en el campo de entrenamiento y nos levantamos por ejemplo 7 de la mañana 7 de la mañana y salimos al terreno cogemos un break lo que es bueno en el primero el stretch como 30 minutos nos estrechamos a correr después que terminamos el stretch a correr un poco de base bueno no se acababa el día la mañana y todavía vamos ni por la mitad del trabajo wow y cogemos un break salimos el entrenamiento es bien duro se corre mucho y corta y larga distancia y se está mucho tiempo en terreno pero la preparación del entrenamiento aquí a Estados Unidos es muy grande la diferencia y sí antes de seguir ya con eso ya dice Elio Gómez que te manda un saludo desde tu ciudad natal de Remedio tenemos gente en Cuba que viene este show hay mucha gente en este show saludos para todos Saludos Dian ok tú tuviste la suerte de tener cubano cuando tú subiste a Chicago ahora tuvimos a Ariel Martínez en el show este con nosotros y él nos ha dicho que tú has sido una gran ayuda para él acostumbrarse a Japón ¿cómo tú has ayudado a Raider a Ariel y Ariel acostumbrarse al al béisbol de de la NPV como tú sabes ellos son yo me veo bien con ellos son unos muchachitos ellos ya no quieren son jóvenes yo pasé por eso y a veces en la experiencia te ve a veces tú a coger a hacer cosas que no debes hacer pero bueno yo siempre lo he ayudado a ellos le he tratado de darle un buen consejo y y tratarlo de guiarle un poquito aquí como ya yo llevo más tiempo que yo aquí casi y he jugado más en parte de Raider casi estamos iguales porque Raider tiene ya los mismos años que yo aquí por ahí ahí ajá y entonces Raider se ha convertido a un piche traigo cerrado no imbateable imbateable no tú que dices que en esa liga no tiran muy duro cuando Raider sale ahora ahora ha sabido los picheos lo han mejorado mucho y Martínez también es buen catcher para ser un catcher que no eres nativo a Japón y jugar en Japón hay que ser buen catcher pero que hay cuatro que no son nativos que han jugado catcher yo siempre le dije a él mira tú tienes que prepararte para que el día que tengas la oportunidad no les aproveche porque la oportunidad es solo una vez y nada más prepárate nada más para ese día matea matea el muchacho matea matea bien y crechea bien también no 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 solamente eso y es inteligente nosotros hemos hablado con él es muy inteligente él tiene mucho futuro no no ese va a ser estrella en Japón hablando de de esos muchachos que ya que viven en Cuba y están y están jugando en Japón y todos los días comentarios que si Cuba para aquí que si Cuba para allá que si van a buscar no sé quién estaría Dayan Vicedo interesado en representar a Cuba otra vez no claro que sí no hay ningún problema yo creo que eso tú sabes una vez está aquí haya se ha ido una vez extraña a los amigos uno allá que jugaron que jugó por ejemplo el equipo de Aglara de jugar juntos y extraña a veces a uno los amigos de uno tú me entiendes y no yo no tengo ningún problema yo jugaría en la selección grande yo sí jugaría porque no siempre tuve el deseo de ese jugar con el equipo Cuba grande que nunca tuve la posibilidad de salir de Cuba representando y eso era un sueño que todo el mundo pelotero de Cuba quería tener representar usar la camiseta del equipo de Cuba pero a mí nunca se me dio la tuve la posibilidad en los juveniles y esas cosas las cuatro letras es grande es grande nunca tuve la posibilidad nada más que una foto aunque sea una foto es algo muy bonito yo creo que no hay nada de malo en eso yo creo que estoy a disposición y tomar y tomar aunque sea otro turno más en el Sandino ya eso es bien complicado pero tal no lo sé yo creo que si tiene que pasar va a pasar eso vamos a dejarse el tiempo a ver que con Dios adelante con Dios adelante a ver que es lo que pasa Dian te ha convertido en un ídolo para los fanáticos de Chunichi eres casi la cara de Chunichi me han decidido o entiendo que hay una canción hay canciones para los peloteros tienen una canción para ti en Chunichi cuando la en Bully yo tengo como dos no, sí no los fans yo bueno yo veo mucho buenos fans en Japón mucho béisbol yo me acuesto todos los días y bueno y esto no es secreto para nadie a las 3, 4 de la mañana viendo pelota hasta de Australia y yo no he visto fanáticos como los de Japón los nueve innings ahí saltando y gritando sin parar aquí se te ha deseado este año por el problema de no había no asistieron la mayoría de la gente al estadio pero y no podían gritar ni ni esas cosas pero cuando aquí la la cosa está normal esto parece un juego playoff no, es lleno yo veo todos esos juegos y este mundo saltando ya como si fuera un mundial de fútbol eso es y los estadios 100% siempre están llenos y los y la yo no voy apoyando a sus a sus equipos y todo ¿qué hace Dayan Viciedo ahora en la temporada muerta? ¿qué hace Dayan Viciedo en la temporada muerta? no, ahora ahora tuvo la lección de se me dislocó el hombro ¿no? ahora mismo estoy en en la recuperación ya estoy mucho mejor ya ya llevo como cuatro semanas y media ¿no? ya que pasó eso cinco ya y estoy me siento ya por mover el hombro hacia atrás todavía no estoy 100% pero bueno ya he ido mejorando poco a poco nada ahí entrenar ponerme en Che ahí para la próxima temporada y y ahí en el entrenamiento hasta diciembre voy a estar entrenando ahí y y nada preponerme ready y es lo más fundamental yo creo que para entrarle el año que viene a ayudar al equipo el equipo espera que yo esté en perfectas condiciones para el comienzo de la temporada ¿no? Dayan vives ahora en 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 Japón ¿cómo llegaste a esta decisión? ¿y cómo Japón cómo es diferente a vivir o sea en Miami? no todo es diferente todo no mira tenía mi contrato de tres años ¿no? y y es bien complicado a veces los yo tengo tres hijos ¿no? y y los niños a veces para venir para verlos es bien complicado muchas horas de vuelo y y y a veces ellos se tenían que ir para allá y y yo y la esposa mía tomamos la decisión de quedarnos aquí para allá por este contrato medio de tres años ¿no? para probarlo a ver qué que lo que pasa para estar mal lo que es en familia ¿no? y que y estar más tranquilo para mí también más tranquilo porque a veces estar solo aquí sin nadie que cuando las cuatro paredes en un apartamento aunque estaba bueno el apartamento pues no es lo mismo que estar en mi casa ¿no? y algo bien incompleo que y gracias a Dios usted me ha dado la posibilidad de eso de estar aquí ese contrato de tres años y y las cosas están más más relax no ya cuando al tener la familia al lado la cabeza la cabeza está mejor sí todo cambia y es tranquilo no y otra cosa muy positiva te has quitado tres años hayalía de arriba te has quitado hayalía y el palmeto de arriba mucho tráfico hablando de eso nosotros nosotros te seguimos en 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 instagram he visto que que tu hijo juega a béisbol estamos viendo un futuro toletero ahí o o está empezando ahora le está empezando lo fundamental lo importante es que le gusta que le guste es verdad a todos le gusta le gusta y yo creo que él poco a poco que vaya pasando va a ir cogiendo mejor las habilidades pero estamos ahí entrenándolo bien para que para que sea un buen pelotero y yo hablo mucho con él y le explico y además que él está cogiendo él entrena aquí yo lo tengo en una como si fuera una academia y un equipo y él entrena mucho él entrena bastante más que allá en Miami eso es bueno se ha desarrollado mucho no y lo bueno que tiene es que al estar ahí también ya desde niño el idioma el idioma también le entra más fácil aprende otro idioma tres idiomas inglés, español y japonés él habla un poquito japonés no eso se le pega más a nosotros a nosotros ni por ordenar una pizza yo te imagino tú llegaste aquí y dices bueno voy a aprender el inglés y ahora otra vez aprende la hora otro más no es fácil cuando te estás adaptando cuando te estás adaptando a la hamburguesa viene el sushi hablando de eso ¿cómo te has acostumbrado a Japón? porque la queja todos los que entrevistamos que van para Japón es el cubano es la comida ahí no hay arroz frijoles ahí hay que tener que comer pescado y arroz aquí lo que es muy bueno es la carne y eso la carne el sushi el pescado y eso no la posibilidad a veces que en el campo de entrenamiento uno está en Okinawa y hay base americana a veces con alguna persona a comprar un McDonald's lo que sea en Navy hasta la comida tú me entiendes toda la comida tú puedes comprar toda la comida ahí y y no a esa facilidad pues si no hay que hay que inventar hay que inventar está largo porque imagínate y no y nos dan ahí podemos comprar arroz podemos comprar de todo frijoles lo que sea wow hay que buscar la manera tú sabes pero la comida aquí en sí no es tan mala todo es fresco todo es cuestión de cultura todo es cuestión de cultura claro tú coges a un compañero de equipo tuyo y le das un plato de arroz frijoles y yuca y te lo va a mirar y te va a decir por la cabeza se lo come y le gusta ¿en serio? sí se lo come de todo se lo come y ya y te dicen oye está bueno está bueno oye no mira ya hemos estado como una hora aquí verdad que sí muchísimas gracias por tomarte bueno tu mañana gracias mi hermano ya de recuperación y eso por estar aquí con nosotros gracias a ustedes gracias a ustedes y la suerte una recuperación rápida y si Dios quiere bendiciones los próximos años te vamos a hacer seguimiento siempre tú tú lo ves todas las mañanas en yo chequeo yo chequeo yo chequeo yo sé no de verdad gracias por ustedes ahí por haberme la oportunidad gracias a ustedes por tenernos en cuenta mi hermano un saludazo es decir la mejor de la suerte y bueno si desayunaste ahorita a Rui Pescado no creo que vaya a comer la hora no creo no muchachos eso yo no puedo desayunar igual que ellos no no yo no puedo esto aquí más bien es adaptarse uno se adapta y ya no tiene problema oye no está bien muchísimas gracias la la mejor de la suerte y si Dios quiere nos tú sabes a meter manos a meter manos nosotros siempre te estamos siguiendo y te tenemos en cuenta siempre un saludo a mi hermano Raúl Hernández Lima que es tremendo periodista de Pina de Río es Pina deño oye saludos para toda esa gente que están conectados ahí oye mi hermano gracias mi hermano un abrazo y estamos en contacto siempre oye tú seas con nosotros gracias de corazón gracias por todo ello de ustedes ahí y que sigan bastante ahí con la página que es muy buena gracias mi hermano fajado siempre claro muchas gracias mi hermanazo gracias a ustedes bueno y a ustedes ya que están ahí también muchísimas gracias por estar aquí ya demasiado tiempo al lado mañana vamos a ir asiáticos mañana tenemos va a estar aquí una pregunta que yo he estado siete años por hacerle se la voy a hacer mañana esperamos si él fue de vacaciones clásico nos vemos aquí mañana misma hora ocho de la noche en twitter facebook nuestro youtube vayan y suscríbanse que hay tanto vayan a youtube que ahí hay mucha mucha entrevista estamos subiendo la de esto mendoza que nos faltó pero mira tiene la de viciero que ya salió tiene la de luís tian tiene la de maya que da hasta un improvisado no realmente tenemos varias entrevistas ahí y vamos a seguir a seguir como cada lunes y martes un saludo para toda esa gente que se conectaron principalmente a la gente de cuba que sabemos que los poquitos megas que tienen ya que lo usen ya para vernos eso nos da ya tú sabes bueno y en el futuro posiblemente tenemos otro que me atropecé en el gimnasio con hoy daniel carbonell oh para la gente de camagüey si hablando de la gente desde camagüey ya leslie anderson se reportó no no deja que lo lean como tú vas a ir a agarrar no vas a leer pero está ya en camagüey todas esas noticias puedes leerla en pelota cubana USA y tenemos otra de alguien que dio una apertura alguien firmó con equipo grandes liga pero lee la página no estamos así dice Alejandro Puesto que si todavía no soy yo la de Mendoza déjame hacer una llamada Ale de verdad que sí gracias por estar ahí imagínate demasiado trabajo muchas gracias por estar ahí saludo para Ale para Sandro para Freddy bueno Raúl que es familia un abrazo mi hermanazo ese es mi hermano ese es mi hermano mi hermano del alma un saludo para Bárbara un saludo para Jairo para el vikingo que se conectó saludo para Eric tú sabes lo que es saludar a los vikingos nosotros dándole propaganda aquí al vikingo mi hermano no sabe nada de pelota pero es mi hermano muchísimas gracias a ustedes por estar ahí y nos vemos mañana 8 de la noche en el mismo lugar y desgraciadamente con la misma gente este tipo dale fíjate buena noche caramba nos vamos y nos vemos